ahora leeré de la antología poética publicada en el 2019 naufragar en la orilla crónica del patio se alza en el corazón del patio un palo de mango de azúcar habitable como catedral del sabor se trata del mango que le ganó la guerra al calor sofocante de la infancia se trata del mismo árbol alegre que le sonrió a la creciente y nos enseñó la geometría de la luz vuela en el patio una brisa entrenada en corregir el rumbo de los pájaros una brisa dueña del agua de las tres tinajas que guardan en su vientre tres tristes ranas para mayor dulzura de la sed vive en el patio un silencio de tres de la tarde que acompaña la melodía de un acordeón agonizante persiste el lirio de hojas como espadas que dan risa y están las noches en que la luna se troca en sol y otras en que estalla y se desgaja como chubasco de estrellas encantada con su oficio de farola crecen en el patio unas piedras que poseen la nocturna virtud de convertirse en sapos y hay un olor a limonero y una paloma tierrera que aprueba la tarde bulliciosa y también están tus ojos inefables que siempre miran conmigo aunque habiten otros patios no 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 no